En la provincia de La Vega, en el día de hoy también comienza un proceso, así como les hablaba de las medidas de coerción que se conocen en la provincia de La Altagracia contra esos tres policías. En este caso se trata de un sacerdote que fue director de uno de los principales colegios, el colegio de los Agustinos, ahí en La Vega, en la comunidad. La gente sabe a qué caso me refiero. Nosotros incluso teníamos pautado, no se sabía que para el día de hoy era la audiencia en un proceso que ya entra en una dinámica de juicio de fondo. Están declarando los testigos, yo creo que están declarando los últimos testigos, en este caso los que trae la defensa. Pero yo quiero recordar un poco cómo fue este caso. Cuando comenzaba este programa justo hace poco más de un año, entrevisté a la madre de ese joven, que ya es un joven mayor de edad, pero que cuando fue abusado sexualmente, cuando inició a ser abusado sexualmente, todavía entraba prácticamente en la adolescencia. Fue una entrevista muy amplia, duramos una hora hablando. Posteriormente, el director o el superior de los Agustinos y que estaba al frente del colegio en ese momento en La Vega, me concedió una entrevista, cosa que quisiera recordar por estos días siguiendo este proceso. Sobre todo, que este proceso en la comunidad de La Vega, que no se le da mucho seguimiento en el país, se marca dentro de muchos procesos en América Latina y en el mundo. El mismo Papa Francisco ha reconocido que eso fue una plaga dentro de la Iglesia Católica y que muchas veces se hicieron los locos, que no respondieron de forma adecuada. Él ha pedido perdón, ha enviado carta, ha hecho incluso encuentros con víctimas de abusos sexuales. Hay países donde el número supera el centenar de jóvenes abusados, como ha ocurrido en Chile, que se han llevado de paro a algunos obispos, que se llevó de sus puestos a muchos. La conferencia en pleno puso sus cargos a disposición de Roma y que tiene a muchos presos. Hay procesos en Argentina, hay procesos en Perú, hay procesos en México, donde fue bestial el abuso sexual, sobre todo al amparo de una orden de un hombre que se granjó mucho poder dentro de la Iglesia. La República Dominicana es un ejemplo patético de lo que pudo pasar en ese ámbito de promiscuidad, y digamos que de impunidad. Porque aquí tuvimos un nuncio apostólico, Huesolosky, que ni siquiera llegó a ser juzgado porque se murió en el camino, como pasó con aquellos abusos sexuales en un albergue a bajo cuidado de un diácono en la provincia de la Altagracia. Entonces, todavía aquí prevalece una cultura en cierto modo de tapadera y de impunidad, donde usted ve personas mayores que son de la Iglesia, que van a defender a estas personas y que burlan a las familias, a las víctimas, que sufren mucho con esto. Porque es difícil pensar que un niño, un adolescente, invente una historia de tal naturaleza. Pero sobre todo cuando uno habla detrás, ellos saben, en los pasillos, ellos dicen y ven los signos, y en este caso sobraron los signos. Yo quiero ponerle a esa mamá las declaraciones que dio en este programa para recordar, y este es un juicio que está en curso hoy en La Vega, que bueno, aquí ya como que se pasa, pero que República Dominicana tiene varios casos y que debería ser de los casos de portada, sobre todo tomando en cuenta que aquí también hace falta medidas. Sé que la Iglesia Católica Dominicana tiene incluso nuevos protocolos para esto, y el Papa lo ha dictaminado, es una responsabilidad legal de sacerdotes, religiosas y religiosos, dar parte a las autoridades cuando descubran casos, sospechen de un caso de abuso sexual. Y aquí hay ejemplos ya, el arzobispado de Santo Domingo ha puesto ya una persona, un sacerdote, lo puso a disposición sin que las autoridades fueran los que lo descubrieran, ellos lo llevaron. Recientemente pasó lo mismo en la provincia de Peravia. En el caso de La Vega fue la mamá que fue, y la postura eclesial ha sido un poco ambivalente, pero en todo caso está en los tribunales y ese proceso está hoy. Les recuerdo, con el testimonio de la madre, un poco de qué es lo que ha vivido esta familia. Cuando él termina el cuarto de bachillerato, a Víctor lo ponen a tomar todos los exámenes finales en la dirección del colegio y me mandan a buscar. Me dice la que era la psicóloga del colegio y la subdirectora del colegio que Víctor necesita ayuda psicológica porque Víctor está llamando mucho la atención y que Víctor hizo una rabieta muy grande y le faltó respeto a la que era la psicóloga del colegio. Yo llevo a Víctor al psicólogo, le digo que me explique, me dice, no mames, ya yo no quiero seguir en el colegio, yo me quiero ir. Y yo le dije, pero tú tienes que graduarte. No, yo no me voy a graduar. Y se va antes de graduarse. Y se va antes de graduarse. Cuando a mí me entregan el álbum de fotos de Víctor, que yo se lo llevo, Víctor tira el álbum de fotos porque aparece con el padre, sus compañeros, le hacen un moto, un moto, sí, que le ponen al padre al lado. Ah, como un montaje. Así es la palabra. Un montaje. Lo ponen al lado con el padre. Y él me dice, ¿por qué me hicieron eso? Digo, Víctor, pero ¿qué es lo que pasa con él? Dice, mami, me hicieron mucho daño en el colegio. Cuando él se va, un año después, Víctor me escribe una carta, que ahí fue donde mi mundo se derrumbó. Cuando Víctor comienza, me... Entiendo que es muy... Entiendo que es duro. ¿Él le escribe una carta que usted la recibe vía celular o se la...? Me la manda vía celular. Me dice, mami, el niño dulce, bueno, me robaron mi inocencia. Fue el padre del colegio, Fray Miguel. Yo, en ese momento, yo me entró de todo. Yo digo que a veces el ser humano no sabe para lo que es capaz. Yo quise ir al colegio, yo quise buscar al padre, yo quise ser de todo. Cuando mi hijo estaba fuera del país, yo estaba aquí, yo quise coger un vuelo. Y él me dijo, no, mami, no es tiempo de que tú y yo hablemos. A su debido momento yo te voy a contar todo. Como madre, usted entenderá que fue un momento, o ha sido un momento difícil. Claro. Sumamente difícil. Porque yo me cuestioné muchas cosas. Que yo fallé con mi hijo, por qué yo no estuve ahí, por qué él no tuvo la suficiente confianza. Si él y yo éramos dos personas que yo pensaba que él confiaba en mí y él no me dijo en ese momento lo que estaba pasando. Todo esto empezó fue cuando a él se lo llevaron a un viaje para Argentina, que yo no estaba de acuerdo. Así fue el caso de Junkalito, un viaje también, esos viajes. Así mismo es. Fue Argentina. ¿Qué edad tenía él entonces? Víctor tenía apenas 16 años. ¿Y qué pasó? Y el padre me llama para que dejen ir a Víctor a Argentina. Y varias madres se acercan a mí y me dicen, Jilonca, déjelo ir, que su hijo está en buenas manos. Nosotros lo vamos a cuidar. Y ahí fue donde realmente... Usted se enteró con qué fue lo que pasó en ese viaje. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente Víctor va a ese viaje y en la... Eso alrededor de las 6 de la tarde me dice mi hijo que el padre lo manda a buscar a su habitación. Y Víctor le dice que por qué tiene que ir a su habitación. Le dice que tiene que decirle algo muy importante. Víctor entra... Eso fue en el hotel del... Eso fue en el hotel que pasó. Y él va a la habitación y supuestamente él viola a mi hijo forzándolo. Pero no obstante, a él lo andan buscando todos los compañeros y la... Al niño. Sí, a Víctor. Víctor supuestamente no aparece. Y andan buscando a Víctor y llaman al padre y le dicen, Fray Miguel, se ha desaparecido un niño. Dice, ¿cómo que se ha desaparecido un niño? ¿Quién está desaparecido? Y le dice, Víctor, ¿cómo es posible? Y comienza a pelear, él teniendo a Víctor al lado de él. Y eso lo cuenta su hijo. Eso lo cuenta Víctor. Y qué pasa, una de las personas que andaban del colegio, le dice al hotel que necesita ver la cámara para ver si Víctor salió... Ese fue el testimonio de Ilonca cuando estuvo aquí. Ella va a estar con nosotros en este programa mañana, después de conocer el proceso de hoy, independientemente de lo que ocurra. Esa persona fue testigo, esa persona incluso renunció. La que dice ella iba a decir que fue y requirió las cámaras y vio cuando el sacerdote entró en la habitación del niño. Y después, y él decía que el niño, incluso cuando le llamaron, dijo que no, que dónde estaba el muchacho. Pero sabía, estaba ahí con él en ese momento. Ese es el testimonio que ellos tienen acreditado en esa audiencia en la que se juzga al sacerdote Miguel Florenzano. El director del centro también, el superior de los Agustinos, nos dio una entrevista y vamos a recordarla. Pero quería decir que ese caso se está conociendo en el día de hoy. Entonces, mañana hablamos un poco de lo que han sido todos estos días y del cambio. Porque ella se quejaba en esa entrevista de que nadie le había dado apoyo. Pero después, lo que llegaron fue las voces en contra. Sobre todo de mujeres mayores, hombres mayores, que dicen que no, que se cura, que no, que no, que no, que no es posible. Y comienzan a bucear, incluso a rezar en los pasillos y a hostigar a esta mamá y a ese joven que han tenido ese proceso tan difícil. Me voy a la pausa. Cuando yo regrese, quiero compartir con ustedes algunas cosas más que tienen que ver con nuestra cotidianidad, en este caso pendientes de la violencia en perjuicio de las mujeres de nuestro país, que tantas vidas se cobran. Gracias por ver el video.